Hey, que tal la gente, como están? Soy Hexos y video es un video más para mi canal Este video, bueno, voy a hacer unos cuantos videos, sinceramente Revisándole la cuenta a la gente de NX Ultimate 117 Que fueron los que me acogieron desde hace tiempo ya La alianza y todo eso, así que un saludo para todos ellos Que son mi alianza Y un saludo para 20andrewareg No sé qué significa eso Andrew, aquí se llama Andrew, no sé cómo, si en el juego, si se llama de verdad Andrew Pero imagino que sí Andrew tiene un problema en el juego y es que él no tiene mucha idea Más o menos, está un poquito desorientado Él mismo lo dice así, yo soy, cuando me escribió me dijo, yo soy el desorientado Él mismo se llamó así Entonces vamos a revisarle la cuenta para hacerle una revisión profunda De qué él tiene que hacer en el juego Imagino que tendrá malos cromos, imagino que tendrá mal equipados los personajes Imagino muchas cosas Por lo tanto, si estás aquí y no tienes tanto tiempo Mejor ve saliendo porque este video yo creo que va para largo También recordarles que hay un sorteo activo en el canal De un pack de GenX o de biometrías También añadí incluso los puntos de aumento O sea, que eso, si por alguna razón eres ballena Y tienes los dos puestos El pack de GenX y el pack de biometrías Y te falta los puntos de aumento Pues directamente puedes optar por ellos Que de hecho tienen el mismo precio Lo voy a poner acá para que lo vean Beneficios diarios Aquí está Estos tres tienen exactamente el mismo precio Por lo tanto, el sorteo es de esta cantidad En mi caso me salen como en 11 euros Aproximadamente A mucha gente le salen 10 euros, etc. Para mí me salen 11 Así que no sé, porque soy negro quizás Entonces, este es el premio Uno de estos Uno de estos Para un ganador El sorteo durará dos semanas Estará activo durante dos semanas Por lo tanto Ojo, 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 ojito También suscríbete si no lo has hecho Porque ayudas mucho al canal Y al fin y al cabo Esto es simplemente Para divertirse, entretenerse Mientras más personas vengan Pues más contenido habrá Etcétera, etcétera, etcétera Más ganas de hacer videos En sí Porque a veces me pongo un poquito vago Por eso quizás Porque veo un poquito la cosa floja Y cualquiera se desanima Pero Yo sé que con su apoyo Podemos llegar muy lejos Así que muchas gracias Por estar los que son Pero sería bueno que vengan más todavía Ya luego de eso También decirles que esta noche Más tarde Verán un video que ya grabé De Marvel Super War Vi que le dieron el apoyo que requería Eran 20 likes lo que pedía Dieron un poquito más de 20 Por lo tanto Hice una segunda parte Que me quedó un poquito rara Van a verla Un poquito Probando un personaje diferente Que me pareció interesante Pero bueno Ya eso lo verán más tarde Así que nada Comencemos con la revisión De cuentas De Andrew ARG 20 Andrew ARG No sé si era que tenía 20 años En ese momento Se llama Andrew Y es de Argentina Creo que estoy deduciéndolo perfectamente O es del 2020 Andrew es un hombre Y ARG es de Argentina Puede ser Puede ser No sé por qué la gente Tiene maña de ponerle El año a las cosas Se crean algo Hoy Y ponen 2020 al final No sé por qué Andrew 2017 Andrew 2016 Es como que ese año No va a acabar nunca Ellos pusieron ese nick Y ese nick se le queda para siempre Y el año pasó hace mucho Pero Cada quien Con su gusto Comenzamos con las Con los cromos En realidad No veo que esté desorientado Porque veo que tiene Dos buenos cromos premium Y dos buenos cromos semi premium Así que no sé Si Andrew me estaba trolleando O qué pasó Pero bueno Tenemos Varios cromos semi premium Y varios cromos premium Comenzamos con el semi premium Que es este El de Wempul Se consigue pues Como todos los cromos semi premium O ya sea por un evento Que en el Marvel a veces se pone O ya sea comprando Cromos en la tienda Te puede salir Este pues solamente Te puede salir comprando Cromos en la tienda Según tengo entendido Si creo que así solamente Y estos dos se consiguen Este con el traje mítico De Loki De la película de Thor Ragnarok Y este con el traje de Thor De Thor Ragnarok La película Los dos en mítico Pues te dan Este cromo Que es bastante bueno Y este último Que por ser último No significa que es peor Es de hecho Mucho mejor Es el de Loki Mucho mejor en el sentido De que te da Estas dos estadísticas fijas Que son Una chulada Entonces este de Loki Se consigue en misión dimensional Se lo recomiendo A todas las cuentas No importa si eres Vieja, nueva No sé Anciana Lo que tú quieras Este cromo Es genial A menos que obviamente Tengas todos los cromos premium Buenos Que son tres o cuatro Y el último slot Lo pongas con alguno de estos Que es bastante bueno Ya eso sería diferente Y serías muy ballena Pero bueno Esos son otros 500 Bueno Tenemos niveles 4 5 2 2 4 En los niveles acá Están muy mal Yo lo voy a mencionar Más adelante Tenemos El de Wempul Tiene todos los ataques Y vida Como estadística fija Como subestadística En este caso Tiene resistencia al rayo Tiempo de recarga Tiempo de control de masas Y ataque de energía Tiene un nivel 4 Lo cual es regularon No sé Está bueno Porque te da tiempo de recarga Y ataque de energía Por ahora yo diría Que está más o menos bueno Tiempo de control de masas Puede servir un poco La resistencia Es que lo cago un poquito Pero está bastante bien Tenemos este del castigador Tiene un nivel 5 Ataque físico Vida Como estadísticas fijas Subestadísticas En este caso Tiene índice de recuperación Velocidad de movimiento Ataque de energía Y todos los ataques Te da mucho De todos los ataques Valga la redundancia Está bastante bien Yo lo dejaría Si tiene un buen nivel También Te da vida Incluso Ya hay dos Que te dan vida Lo cual está bastante bien Velocidad de movimiento No es que sea algo Tan inútil Y el índice de recuperación Es bastante útil Para Thanos Jean Grey Deadpool Wolverine Etcétera Etcétera O sea que También está bastante bien Tenemos este deloki Tiene como estadísticas fijas Todos los ataques Y tiempo de recarga Lo cual está bastante bien Lo malo es el nivel Que tiene un nivel 2 Por lo tanto Esto de acá no te da tanto Casi casi el peor nivel Tiene esquiva Como subestadística Velocidad de movimiento Defensa de energía Y ataque físico Bueno Te da esquiva Y ataque físico Lo cual es bastante bueno Pero que tener un nivel tan bajito Y perder de acá Lo que te puede dar Teniéndole nivel 5 También Pues no vale tanto la pena Yo lo combinaría Sinceramente Lo combinaría a muerte Para que te dé por lo menos Un nivel 4 Nivel 5 Y buscar aquí abajo Que te dé ataque de energía Ataque físico O ignorar O ignorar defensa Perdón La esquiva está bien El ataque físico está bien Pero vuelvo y repito El nivel está un poquito bajito Por ahora con este Jugaría bastante Tenemos este otro De Loki Bueno de Thor En verdad Pero dice Loki Tiene ataque de energía Ignorar defensa Tiempo de recarga Como estadísticas fijas Como subestadísticas En esta ocasión Tiene velocidad de ataque Daño crítico Y defensa de energía Está muy 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 Mal Le falta todos los ataques Que es lo principal Le falta tener un nivel 4 o 5 Que lo importante Obviamente es tener Estadísticas altas Por lo tanto El cromo está un poquito malo Bueno no un poquito No está muy 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 Malo Tienes que combinarlo a muerte Para que te dé todos los ataques Y como ya dije Superar un poquito el nivel Del cromo A un nivel 4 Nivel 5 Que es lo recomendable Tenemos este último De Loki También Este si es de Loki Porque parece Loki Acá Bueno aquí parece Loki También Pero está Thor Debería decir Thor Y este decir Loki Pero bueno Aquí los 3 dicen Loki 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 En fin Parece que le gusta mucho En el Marvel Loki Este otro de Loki Tiene tiempo de recarga Velocidad de ataque Ignorar defensa Como estadísticas fijas Tiene como sub estadísticas Vida Tiempo de control de masas E índice crítico Bueno este está un poquito mejor Por el nivel Sobre todo Ya que te sube mucho El tiempo de recarga Y la velocidad de ataque Pero Le faltan todos los ataques Que te lo da por acá Que tenga vida Está bastante bien O índice crítico Perfecto Pero que tenga Todos los ataques Es lo más importante Entonces En resumen Combinaría principalmente Este a muerta Hasta que me de todos los ataques Y tengo un nivel 4 Un nivel 5 Luego pasaría rápidamente A este A lo mismo Que te de todos los ataques Un nivel 4 Un nivel 5 Y por último Si estás de goloso Puedes combinar este Para que te de un mejor nivel Y te de algo de aquí Ignorar defensa O ataque físico O ataque de energía Uno de los de esos Pero con un nivel 4 Y un nivel 5 Que es lo recomendable Mientras más Mejor Porque estas dos estadísticas Que son las fijas Se pueden elevar Hasta un 11% Lo cual ayuda muchísimo Pero claro No te estoy pidiendo Que lo subas a nivel 7 Si se sale así Perfecto Pero Tiene que subirle niveles Mi consejo En la parte de los efectos Tenemos que resaltar Que tiene un 23% de vida Lo cual es Bastante vida Lo cual está bastante bien Tiene un 11% de defensa De energía No me enorgullecería De eso no sé hablar Tiene 14% De velocidad de ataque Lo cual está bastante alto En la parte de todos los ataques Tiene un 23% Ataque físico 15,5 Ataque de energía 19,7 Ignorar defensa 13,1 Y tiempo de recargue En 27,5% A ver Siempre En la parte de todos los ataques Se recomienda Buscar que una cuenta tenga Entre el 30% Y el 40% Como Como recomendable Ahora Lo ideal sería Que llegue a 40% Y más de ahí Claro Necesito una cuenta avanzada Para eso Pero es lo ideal Yo te estoy diciendo Lo recomendable Lo recomendable es De 30% en adelante Es lo que te puedo decir O sea que Si haces lo que te dije Con estos dos cromos Principalmente Y subes este de nivel Fácilmente te llega A 35% Y eso calculándolo mal Viene a ver hasta más Entonces Si haces caso Vas a subir esto más Y tu cuenta va a mejorar mucho El ataque físico Ataque de energía Ignorar defensa Los tres Siempre recomiendo Que estén entre 18% y 20% Como recomendable Mientras más Mejor Para que no se vaya A malinterpretar Como por ejemplo En este caso Está en 19,7% Está dentro de lo recomendable Pero no es que está bien Debería estar mucho mejor Entonces El ataque físico Se queda un poquito corto El ataque de energía Se queda un poquito Dentro de lo que cabe Y el ignorar defensa Está bastante bajito Así que tiene que mejorar Esa parte Y vuelvo y repito Recaigo en los cromos Que obviamente Se tardan los efectos de acá Tienes chance De mejorar tus cromos Sin perder mucho En el sentido de que Si Oh my god Oh my god En el sentido De que por ejemplo En mi caso Si yo me pongo A combinar cromos Posiblemente dañe mi cuenta Pero si tú te pones A combinar este cromo No vas a dañar nada Al contrario Lo que puedes mejorar Si te pones a combinar este Tampoco vas a dañar nada Lo que puedes mejorar Si te pones a combinar este Puede dañarse un poco Pero tampoco Puede mejorar Porque tiene un más nivel Entonces Tienes esa ventaja Que pocos tienen En pocos Cuando tienen mucho tiempo En el juego Es muy difícil Tener Una cuenta Tan avanzada Y poder tener O sea Poder tener Esa oportunidad De combinar cromos Sin miedo A que se te vaya a joder La cuenta Entonces tú tienes Este chance Así que te aconsejo Que lo utilices De manera Bastante inteligente El tiempo de recarga Está en 27,5% Siempre recomiendo Entre 27 y 34% 27 como mínimo 34 como máximo Está en 27,5% Lo cual está bastante bien Con el 14% Que te da la alianza Tus personajes Tendrían Un Una recargabilidad De un De un 41 o 42% Aproximadamente Mis cálculos son pésimos Entonces lo cual Estaría bastante bien Lo que te falta Pues con los Urus Y eso Puedes Completarlo Claro Claro que tampoco Yo exigiría Que estén todos Al 50% Es lo ideal Pero tampoco Que sea totalmente Obligatorio Es lo que yo puedo Indicar Eso es la parte De los personajes Espero te Perdón De los cromos Espero te haya servido La guía en ese sentido Que vuelvo y repito En resumen Combínalo 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 Hasta que te salgan Con las estadísticas Que ya mencioné Estos dos Déjalo a sí mismo Hasta que en un futuro Si tienes suerte Te salga algún Chromo Premium Que pueda reemplazar Uno de estos dos Los cuales están Bastante bien Este principalmente Este no tanto Pero también te da Tiempo de recarga Lo cual está bueno Así que tu prioridad Está de aquí para adelante Comenzando con este En primer lugar Que es el que menos Te va a dar de perder Es decir Si combinas este No pierdes nada No pierdes el nivel No pierdes subestadística No pierdes nada Ganas Al contrario Aquí solamente puede ganar Luego pasas a este Que puedes perder un poquito Porque tiene un nivel 4 Puede perder un poco De tiempo de recarga Y velocidad de ataque Pero al fin y al cabo Combinándolo unas 3 o 4 veces Ganarás un buen nivel Y buscarás todos los ataques Acá Con suerte Y luego de último Este que sí te puede dar Que perder Pero si ya estás Con estos dos Bien equipados Puedes perder un poco acá Que tampoco es mucho Porque el nivel 2 Será beneficioso Eso lo vas a ver En el futuro Ya cuando estés Un poquito Más organizado En ese sentido Voy a hacer una pequeña pausa Y paso a la parte De los personajes Bien chicos El Video De la parte De los personajes Quedó Bastante Extenso Y el video Casi Casi Llegó a 40 minutos Entonces es demasiado Para mí Y para ti Y para todo el mundo Entonces Estará una segunda parte El video O sea que van a ver La primera parte Al inicio del día Si quieren ver Si quieren ver la segunda parte Pueden ir Es opcional Y ya en la noche O sea Será un video En la mañana Un video De la segunda parte En la tarde Y un tercer video Que es el de Marvel Super World Que lo menciono Al comienzo Y al final del video Porque me salió Bastante extenso Entonces No quiero tampoco Que una persona Vea un video De 37 minutos Que lo que parece Un documental Pues no lo va Ni siquiera Le va a dar click Entonces Este va a durar Poquito 13 minutos Solamente hablando De la parte De los cromos Donde conseguirlos Etcétera Y luego pasaré A la parte De los personajes Eso lo van a ver Más Adelante Y Quedó bastante interesante Porque hablo Mucho Mucho De que hacer De que no hacer Como car Etcétera Etcétera Por lo tanto Les recomiendo Bastante Ver la segunda parte Que será Más adelante En la tarde Entiendo que La diferencia Entre hora Y hora Será Unas Cuatro horas De diferencia Primer video Cuatro horas Después Segunda parte Cuatro horas Después O cinco horas Después El video De Marvel Super World Así que atentos Al canal Activen la campana Si no lo han hecho Y nos vemos Más tarde Chao 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 Chao